Habrá lateral para el Bayern. Pose para Mané. La pelota la tiene Coman. Esta le queda bien a Mané. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Saca la pelota para alejar el peligro. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Sigue el peligro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un segundo gol en su primer partido. Esto es como llegar y besar el santo, ¿no? Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que iba a hacer.